¡Lebron Sandina! Con rotundo éxito se desarrolló el XXV Festival de la Herranza Andina. Miles de personas se dieron cita al Coliseo de la Pachamama para disfrutar de la presentación de los más de 16 participantes en las tres categorías, además de la presentación de los Negritos de Guaiñay y la presentación de los artistas nacionales Shirley Iguamán, los intercontinentales Chapis y Loli Salas. El alcalde Jaime Celada Chamorro, regidores y equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar agradecen a toda la población que visitó Yurahuanca en estos dos días de la fiesta más grande de la región. ¡Gracias, Huatancama! ¡Allá en la eternidad! ¡A ti mi gran amigo, Cleber Cayupe Zúñiga! ¡Akulashu, ayuacuchu, y argulashu, y argukuchu! ¡Rashta, rashta, chopilanchu! ¡Ocutay, pamuyuy, pamuyuy, brilay! Y un saludo especial para ti, mi gran maestro, Néstor Bras. A los presidentes de nuestras diferentes comunidades campesinas que el día de hoy nos acompañen. Quiero saludar a nuestras madres de los vasos de leche, asimismo a todos ustedes, hermanos y hermanas del campo. Para mí es un honor, una alegría al estar reunido con todos ustedes. Y festejando estos 25 años de cultivar nuestra gran sandina, no nos olvidemos de Valentín López Espíritu. De igual manera, agradecer a todos ustedes por la participación. Siempre, siempre estará con nosotros nuestra cultura. Siempre estará con nosotros nuestra gran sandina, donde estemos. De igual manera, quiero felicitar a todos ustedes por la participación. Lebrón Sandina Lebrón Sandina